La pasamos muy mal como todos, digo, o sea, era realmente un momento de incertidumbre, de no saber qué... De no saber dónde estaba la salida, ¿no? Claro, claro, no saber qué sucedía. De golpe salía la noche, escuchar el silencio. Y yo no sé si ustedes se acuerdan esa noche que se escucharon los sonidos del cielo, que no se sabía qué era. No, no me acuerdo eso. ¿Pero en qué país estuvieron? No, pero no me acuerdo. ¿Qué vida fue de los sonidos, chicos? No, pero en el campo fue donde más se escuchó también. Ah, los satélites, que finalmente... No, eran como unos sonidos estratosféricos que se escuchaban en la noche, a la madrugada. Y fue tremendo eso, escuchar. Ah, no me lo acuerdo. Él acaba de decir una frase, ¿no? Los sonidos del silencio. Era terrible. Bueno, de hecho aparecieron animales en ciudades que antes, digamos... Mirá, yo la primera vez que salí a buscar a mi hijo, porque hacíamos 15 días con la madre, 15 días conmigo, y la primera vez que salí tramitando el papelito para poder salir a circular... Ay, chicos, qué horror. Yo salía y, bueno, era... Qué ridículo, ¿no? Mientras se juntaban en otros lados. Era como estar en, no sé, en Kosovo, en el peor momento, ¿no? Y me sentía... Circulaba con el miedo de que yo fuera responsable de algo. O sea, estaba eso, ese daño psicológico que nos estaba... Como un delincuente, ¿no? Exactamente. Sí, era horrible. Me sentía que yo era un delincuente e iba mirando a ver si me descubren que estoy circulando. Sí, es cierto. Bueno, hubiera gente que perdió familiares por contagiar. Carlos, te quiero ir a lo que contabas recién de este momento de la pandemia, digamos, y los sonidos que escuchaste en un momento y demás. Contame cómo reaccionaste, cómo fue... ¿Qué escuchaste? No, es que uno no sabía si era un meteorito que, viste, que se hablaba de meteoritos que andan dando vueltas, cercas. Bueno, fue la época en que más miré hacia arriba. Me pasé en la terraza de mi casa mirando y te puedo asegurar que te sentás 4 o 5 horas a mirar el cielo a la noche y pasan cosas increíbles. Sí. Pasa de todo. Y no son aviones, ¿eh? No. Pasa de todo. ¿Vos creés? Pasando por el flash que fue los satélites de Elon Musk. Eso fue realmente un flash. ¿Vos creés que hay, digo, no sé, pregunto, en los OVNIs? Absolutamente, ¿cómo no? Pero seríamos, yo sería muy sonso pensar que estamos solos en este universo. ¿Tuviste alguna experiencia de OVNIs o algo así? No, 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 puntualmente. Mi padre sí, estuvo en corrientes, en ruta, un seguimiento de un objeto volador que se le posicionó y después siguió y no más que eso. Pero yo personalmente no he tenido, sí he visto luces verdes en pandemia, he visto. Mira. Pero luces verdes que no eran rayos láser, no era el vecino que estaba con el lápiz. Claro, claro. No, te escuchabas un rato que decía...